José Rivera seguirá siendo suplente en universitario, se reveló el contundente motivo. Pese a su buen momento con cuota goleadora incluida, José Rivera seguirá siendo suplente en universitario y se conoció la fuerte razón. Vamos primero a las novedades, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Universitario perdió la cima del torneo Apertura de la Liga 1 2024 tras la victoria de Sporting Cristal sobre Alianza Lima, pero de todas formas sigue en carrera y con la ilusión intacta de salir campeón nacional en su centenario. En esa línea, uno de sus principales futbolistas en el arranque de esta campaña viene siendo José Rivera, quien lleva tres goles hasta la fecha y es uno de los máximos artilleros del club. Por esa razón, muchos hinchas han pedido en reiteradas ocasiones que sea titular sobre Diego Dorregaray e incluso Alex Valera, pero Fabián Bustos hizo caso omiso y se confirmó que él, Tunche, seguirá siendo suplente en universitario de deportes. ¿Por qué? El periodista Gustavo Peralta reveló el fuerte motivo de esta decisión a través de su cuenta oficial de Twitter. Aquí te lo contamos. Resulta que, para el comando técnico de universitario, el cambio de ritmo y efectividad de José Rivera cuando ingresa en el segundo tiempo viene siendo un factor clave, por lo que Fabián Bustos y compañía prefieren seguir utilizando al delantero como pieza principal de recambio. Si lo analizamos, esta decisión ha sido la apropiada hasta el momento porque él, Tunche, únicamente ha disputado el 18% de minutos posibles del torneo apertura y lleva tres anotaciones. Como sabemos, Diego Dorregaray venía siendo el atacante titular pero con muchas críticas, ya que dos de sus tres tantos han sido de penal y registra muchas ocasiones de gol falladas. No obstante, ahora que Alex Valera está disponible han cambiado las cosas, ya que el peruano se ha vuelto el delantero principal de Bustos. Y ahora los fanáticos piensan que José Rivera es un buen jugador. ¿Crees que es uno de los principales jugadores del club? Deja tu opinión y suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada.